Caminando por este lugar Sobre ti, y los restos, sobre ti Machas negras sobre el mar, imposibles de limpiar Muere la naturaleza, sin poderlo remendiar Y los restos, sobre ti Y los restos, sobre ti Sobre ti La ciudad ha quedado atrás, solo cadáveres quedarán Cubriendo todo el lugar donde pudiste jugar Llegadera, anochecer, espera tu muerte caer Vivirás sobre las ruinas de la humanidad vencida Cubriendo todo el lugar donde pudiste jugar Llegadera, anochecer, espera tu muerte caer Ceres un lugar para el que llega, el sufrimiento está seguro Nadie pedirá Y descansarás en paz Descansarás en paz Descansarás en paz Descansarás en paz En paz Caminando por este lugar No sabes, no sabes qué va a pasar No sabes qué va a pasar Todo está contaminado Incluso otra forma de pensar Y los restos Sobre ti 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 Sobre ti Sobre ti San Francisco Sobre ti Gracias por ver el video.